Era un triste momento cuando el Cristo moría su costado ensangrentado y sus manos traspasadas Hombre, escrito está, aunque lo veas morir Este sigue siendo el Cristo, este sigue siendo el Rey Rey, Rey de los judíos era el salvador del mundo que a los ciegos daba vista y a los sabios reprendía y al humilde cielo le mostró Rey, Rey de los judíos era el salvador del mundo que a los ciegos daba vista y a los sabios reprendía y al humilde cielo le mostró Oh, 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 oh Las marías no lloraban sus discípulos pelaban, crucificaron al Cristo crucificaron al Rey Rey, Rey de los judíos era el salvador del mundo y a los ciegos daba vista y a los sabios reprendía y al humilde cielo le mostró Oh, 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 oh Rey, Rey de los judíos era el salvador del mundo y a los ciegos daba vista y a los sabios reprendía Y a lo bien del cielo le mostró El rey de los judíos era el salvador del mundo Y a los ciegos la batista y a los sabios reprendía Y a lo bien del cielo le mostró El rey de los judíos era el salvador del mundo Y a los ciegos la batista y a los sabios reprendía Y a lo bien del cielo le mostró El rey de los judíos era el salvador del mundo El rey de los judíos era el salvador del mundo